Música Estamos contentos porque fue un recibimiento que nos esperamos y nos vamos muy, muy contentos y ya te digo, entregamos lo mejor que tenemos porque recibimos esa gran respuesta del público y bueno, porque siempre estamos acostumbrados a dejar lo que más nos gusta en el escenario y la verdad que gracias a Dios la gente recibió con alegría a nuestra música. ¿Te esperabas algo así de Puerto Tirol? La verdad que sí, porque ya me venían diciendo, digamos, cómo venía siendo este festival. Nosotros nos enteramos de muchas cosas lindas de Puerto Tirol estando en Río Brillante, en Campo Grande, en Brasil porque viene gente de allá al Festival del Taninero y bueno, brasileños nos han contado de cómo se vive este festival y la verdad que teníamos muchas expectativas en venir y bueno, y comprobamos por nosotros, digamos, el cariño de la gente y cómo lo viven realmente a nuestra música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!